Últimamente nos sumamos a esta nueva plataforma, como bien dijiste, Club Solidario. Que bueno, nos va la idea, o la intención es que nos ayude a tomar impulso para que más gente pueda acercarse y donar, para que nosotros como fundación podamos seguir, digamos, en actividad dentro de lo que es el hospital y el acompañamiento ahí adentro. ¿De qué se trata la página, cómo es la interacción y de qué forma colabora con ustedes? Bien, en Club Solidario uno puede ingresar, adherirse y ya cuando toma la decisión de, hay varias fundaciones en las que se puede donar, cuando uno ya está haciendo una donación a una de las fundaciones, lo que tiene también son beneficios en distintos locales y negocios, descuentos y demás como para que haya, digamos, un equilibrio en el intercambio si se quiere. Entonces de esta manera, bueno, ayudando a una fundación, uno tiene también esa posibilidad, digamos, de beneficiarse. Ese sería el movimiento. Ellos tienen una llegada más amplia de lo que por ahí nosotros podemos llegar a tener en lo que es las redes y demás, entonces es un ayudarnos. Asimismo, acá en Ushuaia, es nueva la plataforma, todavía no tiene tantos locales adheridos, entonces también la idea sería invitar a los locales que estén interesados en formar parte de esta plataforma, de contactarse con Club Solidario para poder sumarse y de esa manera, nada, que seamos cada vez más. Cuéntanos un poco también cómo viene el trabajo por estos días en el hospital, las acciones que siempre están realizando ahí. Bien, nosotros muy contentos porque, bueno, a partir de ya del mes de fines de abril, principio de mayo pudimos ingresar al hospital nuevamente, después de, bueno, de un parate importante. Así que estamos muy contentos, estamos yendo todas las semanas y continuamos, o sea, ya esa actividad es como, es algo fijo, estamos intentando que se amplíen por ahí los días, vamos una vez por semana por el momento, porque, bueno, es lo que se puede también en base al recurso humano que se tiene, pero la idea es poder sumar un día a la semana, así que estamos muy contentos con eso. Al mismo tiempo seguimos entrenando por fuera, digamos, de lo que es el ingreso al hospital, así que venimos muy bien. Si alguien está viendo la nota y quizás le interesa colaborar, ¿cómo los puede buscar por redes o quizás también ser justamente un voluntario más y sumarse? Bien, para encontrarnos en las redes estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Sonrisas Congeladas, y dentro de las redes tienen los links para poder ingresar a donar, tanto sea en donar.com, que es donde teníamos nosotros antes y seguimos teniendo, o en esta nueva plataforma de Club Solidario. ¡Gracias!